21 de febrero de 2023. Edificio en Santiago de Compostela. Ascensor en or solar. Es un enorme solar. Solar. No hay plafond. Lámparas. Vamos a la cuarta planta. Ahí sube. Está un poco rayado. No hay plafond. No hay plafond. Wow. Bueno, pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo.